Oh no, oh no, ¿quién querés? Si sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar conmigo hoy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con ventarlo se acelera el pulso Despacito, miedo de encontrar llaves, solté un castito Tengo la pared de lleno de laberinto, ya se ve en el cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 quiero ver bailar tu piel, yo quiero ver un ritmo Él es tu empieza, mi boca, tu lugar es favorito Oh, oh no, oh, 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 oh Nadie niga, año, oh, 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 oh Ah, quien va, salida, mina, fria, que te quito pasará Este samba, este mimo, yo creo y yo quiero Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Quién será si me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será si me des tu amor? Yo no sé quién será Te dijo mi amor I pray that the day would last day went so fast Tropical, the island free Voluntil, the island free This is where I want to be La isla, bonita La isla, bonita La isla, bonita La isla, bonita Ya comida, ya comida Ya comida, ya comida Un chalabro El amor Corazón espinador Corazón espinador First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live Without you by my side Then I spent so many nights Thinking how you did me wrong Do you think I laid out a lion on your eye I will survive For as long as I know how to know I'm still alive I got all my love to live And I got all my love to give And I'll survive I will survive Hey, hey, hey No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Oh, 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 oh Que me cante el baile y que me enamore Nos enamoramos un poquito, otro poquito Mira que ojito bonito, me quedo otro ratito